Lo llaman democracia y no lo ven Lo llaman democracia y no lo ven Es una dictadura y no se ven Es una dictadura y no se ven Es una dictadura y ya se ven ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!